¡Suelta esto! 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 ¡Suelta lo que hace! ¡Suelta a suerte! ¡Gracias! 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 Es de ver con el arón, asumbrando aquellas tierras. Una vez por la llanura y otra vez por el lado. ¿Por qué no te ven los riesgos y haces lo mismo que vos? Solo que eres un buen amor. Enseñale al riesgo a hacer lo mismo que vos. ¿Por qué vienes tantas tierras? Sube alto el campesino. Hay ricos que tienen mucha y no les costó ni el cinto. Y para el pueblo de fieles la tienes sin coincidir. ¿Qué le va a importar el pobre? Si vive, o sea. Desde que estaba chiquillo, he visto a gente del banco se me ha movilado al tercio. Entre ellos, mi padre santo. Cuando por suerte se logra, el arco y buena cosecha. El precio está por los suelos. Él es parte de la estrategia. ¿Qué hacen los presidentes para ayudar a los obreros? No vas a ocurrirse de ellos cuando hay cambio de gobierno. Por eso no estoy de acuerdo. Y lo digo en mi canción. Por eso no hay más. Y él es que aprecio a todos. ¡Y nos seguimos! A ver señores, a ver si me ayuden a cantar. Si se las saben, ayúdenme a cantar. Hoy dice... Sol que es... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Siestas! ¡Que nos regalen los gritos! ¡Eso! ¡Porque no temen los ricos! ¡Y hacen lo mismo que vos! ¡Sol que eres un campanero! ¡Para ver a ti! ¡Vos! ¡Sí! ¡Tú! ¡Enseñales el ritmo! ¡Hace lo mismo que vos! ¡Vas! 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 Y antes de continuar con lo bueno, quiero decirle por favor a la comitiva de natividad a la Casa del Cachetón, la comitiva de natividad a la Casa del Cachetón, a ver los hombres que hace rato invitaron a las mujeres y vinieron hombres al escenario. Ahora sí quiero invitar a los hombres, unos, dos o tres hombres que quieran venir al escenario, que quieran echarle el padre, que les guste bailar y que quieran hacerle todo. ¡Vamos a los hombres que quieran venir al escenario, que quieran ir al escenario, que quieran ir al escenario! ¡Vamos a los hombres que quieran ir al escenario, que quieran ir al escenario, que quieran ir al escenario, que quieran ir al escenario! ¡Pérez! ¡Cresce mi baila! ¡Pero, Pedro! ¡Pero, Pedro! ¡Pero, Pedro! Dice Jordillo, a niño Antonio Jordillo Pérez, que ahorita lo está esperando. ¡Pero, Pedro! ¡Pero, Pedro! ¡Pero, Pedro! ¡Pero, Pedro!